En Honduras, diferentes estudios hablan que el salario mínimo es máximo y que para que una familia subsista es necesario que al menos dos trabajen. Por tal razón es importante conocer cuáles son las opciones de canasta básica a menor precio que se encuentran en el mercado. Aquí nos preguntamos, ¿es Banasupro realmente la mejor opción para ahorrar dinero? Primero es importante que sepa que actualmente solo medio millón de hondureños tiene acceso a sus 116 centros de venta, a los móviles en 149 aldeas que son visitadas y cuentan con presencia en 99 de los 298 municipios, o sea que en 199 aún falta cobertura. Tenemos de todo lo que vende la competencia, pero la intención es regular ese precio de la competencia, frenar esa alta desmedida y apoyar al pequeño productor, al agricultor, al campesino, a toda aquella persona que necesite de los productos de AgroSupro para poder fortalecer su producción. La intención es llevar muchísimos AgroSupro, aparte de los Banasupro, que ya hemos crecido, los sacamos ya de la atolladera donde lo encontramos y ahora queremos hacer lo mismo con AgroSupro. Para hacer este comparativo de los precios tomaremos los principales productos de consumo en las familias hondureñas. Primero el azúcar, si va a Banasupro le encuentran 10 lempiras la libra, pero si se traslada a la feria de Villanueva lo encontrará en 13. El cartón de huevo de 30 unidades en Banasupro lo encuentra a 79 lempiras, pero en la feria del estadio a 82 lempiras. Los frijoles la libra en Banasupro los encuentra a 17 lempiras, pero en el zonal Belén, en Comayagüela, a 22. La libra de arroz en Banasupro la encuentra a 11 lempiras con 50 centavos, pero si va al mercado El Rápido de San Pedro Sula lo encuentra a 12. El aceite de la libra a 31 lempiras en Banasupro, pero en los supermercados en general, según los monitoreos, se encuentra a 36.73. La salsa de tomate de 400 gramos en Banasupro lo tienen a 31 lempiras, pero en los supermercados de San Pedro Sula el monitoreo indica que a 36.73. La libra de maíz está igual en ambos lugares, en Banasupro y también al igual que en el mercado del zonal Belén, a 5 lempiras la libra. El papel higiénico de 4 unidades, el más barato que se encuentra en el mercado en Banasupro está a 60 lempiras y en los mercados en general a 75 lempiras. Las toallas sanitarias, que también son parte de la canasta básica, al menos de las mujeres, las encuentra a 14 lempiras en Banasupro, la denominación más ahorrativa. Y en las pulperías en general a 18 lempiras. Aquí la mejor opción hasta ahora es Banasupro, pero si quiere marcas y otros estándares, usted no es de los que necesita ahorrar compra. Este ejercicio nos indica que se necesita fortalecer este estatal de los productos básicos para que colaboren como balance en el precio del mercado general. Hoy trabajan con un presupuesto de mil millones de lempiras que debe ser autogestionado mediante la actividad económica. En 2022, según las autoridades, encontraron un déficit por deudas de 200 millones de lempiras. Por eso el Estado tuvo que inyectarle fondos de unos 390 millones de lempiras para regresarlo a la actividad económica. Además, pasaron de vender 2.4 millones de lempiras con 48 centros a 60 millones mensuales en actualidad en los 116 con los que hoy cuenta. La proyección nuestra es poder llegar a la mayor parte de los municipios, si podemos, a los 298. Por temas de presupuesto y por temas de logística, pues no podemos abarcar todo de un solo porque lo vamos haciendo de una manera ordenada. Cada centro de venta se le da un seguimiento para que pueda ser rentable, que venda lo requerido y no generar más pérdidas a la institución, que fue lo que pasó anteriormente, que habrían centros de venta sin sentido, se contrataban dos o tres personas y no daban los números que se esperaban. Ahora estamos siendo rentables, cada centro de venta tiene que llegar a un número de ventas para que pueda ser sostenible tanto el centro de venta como la institución. Según los encargados de Banasupro, para mantener precios más bajos hay productos en los que no tienen rentabilidad, como los huevos y otros que por temporada los trasladan sin ganancia al consumidor. Es importante que haya un mecanismo regulador de mercado, no coercitivo. En varios lugares el comerciante que puede dar a un mejor precio que el Banasupro lo está dando y estamos viendo unas variantes ahí en algunas ferias, en algunos mercados y eso favorece la economía de los consumidores. Y nosotros tenemos la canasta básica, la mejor, de mejor precio en América Latina es la de Honduras y eso lo vemos reflejado y si usted viaja a cualquier país de Centroamérica, usted va a ver que el impacto económico se ve, la inflación no ha afectado mucho en nuestro país y en base a eso pues vamos por un buen camino. Usted puede comprobar lo que le hemos contado. Al final lo importante es el fomento al crecimiento de instituciones que les quedó en la historia la fama de tener buenos precios y que hoy están buscando volver a este importante rol en la atención popular. Con cámara de Alejandro Irías, edición de Alejandro Flores. Para HCH Televisión Digital, Moisés Izaguirre.